Mucho me has dado Un amor de pasión y atrevimiento De caricias, de besos y ternura No el amor de princesas de cuentos Te pido más porque voy a jugarme Posición, amistad y sentimiento En la ruleta mágica del sino Donde los hombres tan solo son muñecos Te pido más para estar bien segura De que mi vida tan solo son tus besos Y que teniéndote a ti ya no me importa Que el barco del honor no llegue al puerto Mucho me has dado en esa entrega tuya Y yo te pido más para tenerte Mucho he llorado en la terrible duda Y ya no espero más para tenerte Te pido más para estar bien segura De que mi vida tan solo son tus besos Y que teniéndote a ti ya no me importa Que el barco del honor no llegue al puerto Mucho me has dado en esa entrega tuya Y yo te pido más para tenerte Mucho he llorado en la terrible duda Y ya no espero más para tenerte Y ya no sé Y ya no sé ... ... ... ... ... Gracias por ver el video.